Jairo León es un gitano bilbaino y flamenco que nació 20 años antes que yo, en su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad. Nació como nacen los gitanos, libre como el aire, libre como el viento, como las estrellas en el firmamento, como todos sus padres, como sus abuelos, libres como el trigo y toitos sus muertos. Y así libres revolotean los dedos de Jairo León sobre las blancas y las negras, para armonizar con los ángeles del cielo esa inquietante y misteriosa sinfonía flamenca que brota de sus entrañas. Este es mi niño, mi niño flamenco, Jairo León. Jairo León es un gitano, es un gitano nacido en Bilbao, hace 43 años, que nació flamenco, desde que nací los llevo escuchando en mi casa y que me encontré con un teclado en casa de juguete y que no me he soltado las teclas. Así a grandes rasgos es lo que te puedo decir. Mi primer contacto con el flamenco fue... yo nací y me encontré con el flamenco en mi casa. Mi padre siempre ha estado con muchos discos, ¿no? A parte del flamenco con muchas otras músicas. Pero mi primer contacto como músico puede ser con la percusión, con la percusión más que con el piano. De hecho he trabajado mucho más con la percusión que como piano o como compositor. Ojo, no sé qué decirte. Te repito, con la percusión fue la primera vez que yo cobré dinero por tocar, fue con la percusión. Con el piano ya tardé muchos años más, muchos años más. Empecé pues, yo creo que dando un pequeño concierto con un teclado y bueno, creo recordar que me pagaron 5.000 pesetas o algo así, que estaba amenizando en un hotel hace muchos años en Santander. Pues eso fue porque soy un sinvergüenza. Porque ha hecho mucha cara. No, mira, yo siempre agradeceré a mi amigo Chema, Chema Teja. Yo me acuerdo una vez que estaba con el ordenador, recibí una llamada, ¿sí quién es? Mi amigo Chema, mi amigo de hace muchos años. Oye, ¿tú te atreverías a grabar un disco? Y yo, hombre, claro que sí. Vale, de aquí un rato te llamo. Vale, ya lo pongo el teléfono y lo pongo con mi ordenador. Y me llama a los diez minutos y me dice, oye, que mañana por la tarde, pásate por el estudio Sonoart de Cacicedo, que te he concertado una entrevista con Óscar Arce. Óscar Arce es el gurú del sonido aquí en Santander, en Cantabria. He tenido un estudio muy bueno de grabación. Y ya, ya pisé tierra. Digo, pero a ver, Chema, esto va en serio. Lo que me estoy diciendo es en serio. No ha sido un vacilón de tal. No, 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 que esto es en serio, Jairo, que esto va de verdad. A mí me entraron los siete miedos de grabar yo. Vale, vale, pues nada. Quedamos así una hora, colgo el teléfono y nada. Fui para allá, toda la noche sin dormir, seleccionando más o menos cómo sería el disco, a ver si iba a gustar, si no iba a gustar. Yo tenía ya temas hechos. Me tiré diez años componiendo. Bueno, me tiré ocho años componiendo. Lo que pasa es que la grabación duró dos años y en esos dos años pues iba creando más. Y eso fue mi atrevimiento de grabar un disco. Conseguí la colaboración de tantos flamencos pues porque yo le eché mucha cara y soy un sinvergüenza. No, mira, en el caso del maestro Jorge Pardo, que tocó conmigo en un disco en el tema que se llama El sombrero. Es un tema que le dedico a los gitanos viejos, de respeto. Pues en ese tema le metí porque me escuchó tocar en un conservatorio, porque yo iba allá al conservatorio a tocar un piano, porque yo no tengo piano. Yo iba allá a tocar el piano. Y me vino un amigo y me dijo, oye, Jorge Pardo está dando una masterclass aquí. Claro, es uno de mis ídolos musicales. Yo fui allí, me senté, le escuchaba hablar, embobado para mí. Yo me acuerdo que tenía nueve años, venía del colegio y me ponía los conciertos de Paco, de Paco de Lucía. Y estaba Jorge Pardo con él, yo me quedaba embobado mirándome. Y claro, y verle de nuevo ahí, ahí frente a frente, como te tengo a ti, ahora Antonio. Claro, yo me quedé embobado. Este es el que me ha puesto tantas veces el pelo de punta, ¿no? Desde mi niñez. Y el que me metió me dijo, toca el piano para que vea que aquí en Santander también se toca flamenco. Yo no quise. Digo, no, no, ¿cómo voy a tocar yo delante de Jorge Pardo? La música que él ha inventado, que yo vengo de la raíz del sexteto de Paco de Lucía. A mí me da mucha vergüenza tocar delante de él. No, hombre, hazme el favor, ya que te he metido y tal. Como que me caucionó, ¿no? Pues vale, me convenció y toqué una bulería, una bulería. Estaban ahí profesores del conservatorio, alumnos y tal. Y yo sin saber música. Me da mucha fatiga tocar delante de gente que es pianista de verdad y sabe su feo y esto. Pero bueno, me atreví. Y al terminar, pues sí, me aplaudieron, me felicitaron. Y entre toda la gente vino Jorge Pardo con ese pelazo que tiene, haciéndome así con el dedo. Digo, ya verás, tú me vas a echar la bronca de que me he ido de compás, de que alguna no te ha hecho mal o algo así, porque me vino así. El maestro le di la mano, me dijo, oye, eso es muy bonito, todo eso que has tocado es tuyo. Sí, sí, maestro, esto es mío, es mío. Pero del todo, todo, sí, 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 es mío, mío. Y tienes más cosas de composición tuyas. Digo, sí, yo lo que toco es mío todo. Vale, vale, vamos a tomar una cerveza. Vamos a un bar de enfrente, con más alumnos y profesores. Y de camino me dice, así, me la suelto así, sin anestesia. El día que tú grabes alguna cosa, si te interesa, tú cuentas conmigo. Yo me quedé clavado. Me quedé clavado. Que Jorge Pardo me diga a mí eso y ya. Pues me paré, le di un abrazo y digo, mira, aunque esto no se llegue a hacer en realidad, pero este momento de la ilusión que me da que tú me digas esto a mí, a mí ya me merece toda la pena. Y después grabé el disco y le dije, oye, que al final sí grabo. Y me dijo, ¿ves cómo tenía razón yo? Que yo sabía que ibas a grabar, seguramente que no es el primero, que no sé qué, que seguramente grabáis más. Mándame algún tema. Le mandé el tema, me dijo, mándame una guía. Es que ahí viene el otro problema. Digo, pero ¿qué guía te voy a mandar yo? Si tú donde coloques la flauta va a estar bien, porque lo que yo hago es lo que vosotros habéis inventado. Donde tú creas que esté la flauta, ahí va a estar bien. No, no, mándame una guía para saber yo dónde ubicarme. Pues vale, maestro. Le hice una guía con mucho miedo y me llamó y me dice, oye, la flauta está perfecta, donde tiene que estar. Digo, ¿en serio? Claro, que Jorge Pardo te diga que la flauta está donde tiene que estar en un tema flamenco. Uf, me... Yo creo que Jorge Pardo no era consciente de lo que significaba para mí en ese momento, ¿no? Y... Y llegué a una conclusión. Los que son grandes músicos, grandes artistas, rozando la genialidad, siempre son personas cercanas y sencillas. Las personas que van... No, es que yo soy aquí, yo soy allá, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Normalmente esas personas no... No son buenos artistas. A ver, yo pertenecía a la década, a la época de que nos llamaban jóvenes flamencos, pues acuérdate, Antonio. Los jóvenes flamencos. Era cuando salían todos estos que hay ahora, que ahora ya no somos tan jóvenes flamencos. Pues sí, yo vengo de... De esa evolución del flamenco. Yo siempre he tenido en una mano como referente a Paco de Lucía y en la otra mano he estado investigando. Por ejemplo, para... Yo sufrí el cambio, bueno, tuve el privilegio de estar en el cambio de cuando salió Ketama, cuando se metía una conga en una rumba, cuando se metían unas pailas. Yo me acuerdo cuando no había cajón y nos hacíamos cajones de una manera muy básica para saber cómo era. Esos cambios me han hecho aprender. Me han hecho aprender. Porque yo ahora, por ejemplo, si yo fusiono un tema, por ejemplo, el tema de Enquetamao. Enquetamao, hablando de Enquetamao. El tema de Enquetamao, de mi disco, pues... Yo he escuchado mucho a Ketamao, yo he escuchado mucho a John Carlos Yuvín, yo he escuchado mucho al médico de la salsa, a la Gran Cielia Cruz, a Echad Delgado, al Gran Combo de Puerto Rico, a todas estas gentes. A parte de que me gustan, para saber fusionar cuando me llegue el momento, ¿no? Lo que no me vale es que ahora la fusión por fusión. Fusión por fusión no me vale. Tienes que saber por qué se hace y los metales dónde tienen que estar y qué cuerda llevar y el bongo tiene que presentarse antes de meterle la campana. O sea, hay detalles que lo hacen el estudiar y haber escuchado mucho. Fusión por fusión no me vale. Tienes que saber de las músicas que vayas a fusionar. El cajón flamenco... Me voy a apropiar de las palabras de Paco de Lucía que dice... Yo las palabras de Paco de Lucía que están documentadas me las he de memoria. Yo soy un loco de Paco. Y una vez estando en Quito, en la embajada de Perú, fueron allí Jorge Pardo, Carlos Benavent, Rubén Dantas, Paco de Lucía y vieron a Caíto Solís. Un cajonero. Y lo vieron tocar. Hostia, qué bien suena esto, ¿no? Cómo se podría... Y estaba Rubén ahí probando y se quedaron todos mirando. Oye, ese es el sonido. Ese es el sonido. Hay que trabajarlo, ¿no? Porque arriba suena agudo como el tacón y abajo suena grave como la planta de un bailador. Se lo compraron, creo que pagaron 15 mil pesetas al cambio en aquella época. Se lo llevaron y Rubén empezaba a tocar, Rubén Dantas, el gran maestro Rubén Dantas. Y el parque de atracciones de Madrid hace, yo qué sé, 35 años. 34, 35 años. Se lo sacaron a tocar. La gente nos pensábamos que este mulato brasileño se estaba sentando encima de un altavoz de un bafle y que estaba dando golpes. Claro, para nosotros era, ¿qué está haciendo este tío? Pero no, no, era un cajón y sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y sabía Paco, Paco de Lucía sabía muy bien lo que había elegido para su sonido, ¿no? Y a partir de ahí, en un año, en todas las casas de los gitanos, teníamos un cajón, porque era un instrumento así, que se podía meter en cualquier lado y en vez de hacer compás encima de una mesa, pues era más cómodo tocar aquí. Y bueno, ahora ha evolucionado de una manera brutal. Ese fue el encuentro del cajón del flamenco. El cajón no es un instrumento flamenco español. El cajón es que su origen es peruano. Es peruano. Claro, es como cuando escuchas una bulería que hay, que a lo mejor en mi disco, yo he metido tinajas, he metido jembé, he metido darbuca. Son instrumentos árabes. Pero hay cosas que encajan muy bien con el flamenco. Haciéndolo con coherencia y sabiendo dónde está, encaja muy bien. A mí hablar de los orígenes del flamenco me parece un tema muy, muy complicado. Porque diga lo que diga, alguien le va a decir, no, eso no es así. Entonces yo, yo tengo mi opinión personal que seguramente esté equivocado. Pero yo creo que nació lo que era en el Al-Ándalos, antes de ser España. Yo creo que allí los gitanos, cuando entramos en el 1425, nos encontramos con una mezcla de culturas muy rica, que no se ha vuelto a dar en la historia en ningún país, creo yo. Estaban los judíos, estaban los cantes castellanos, cantes gregorianos, ritmos africanos, cantes árabes, musulmanes. Y de ahí nació todo el flamenco, que es todo el Big Bang, ¿no? Que se mezcló ahí una cosa de pa, y estalló y se convierte en el flamenco. Creo yo que fue así. No sé si estaría acertado o no, pero yo así la siento. El flamenco, para mí, yo creo que es algo más que música, es mucho más que música. Va a un escalón más. Hay muchos flamencos que no saben de música, que no saben tocar, ni saben bailar, ni saben nada, pero son flamencos ellos. No hace falta saber de música para ser flamenco. Lo que pasa es que con el flamenco da mucho miedo, porque la afición del flamenco sabe mucho, sabe mucho. Es como la afición de la música tradicional de Cuba, ¿no? Aunque no sepan tocar, pero saben de dónde viene el cante, saben si está bien la clave, saben si está bien esto, un tambor este, saben mucho. Y en el flamenco pasa igual. Da mucho miedo de la afición. Y es mucho más que música. Es baile, es cante, es pintura, es poesía, es un sentimiento. Es pasión, es mucho extremo, ¿no? O estás muerto de alegría o estás muerto de tristeza. Muy extremista es el flamenco, muy extremista. El flamenco es una forma de ser, sí, pero yo creo que esa forma de ser hoy día, por desgracia, no es compatible con los tiempos en los que estamos. Porque si tú tienes, si tú tienes la idea de vivir de tu arte, que es el flamenco, pues a lo mejor te encuentras que tienes que estar en una panadería ocho horas al día, y aunque tú seas flamenco, pero tienes que llevar el dinero a casa para comer, ¿no? Entonces, claro, es muy diferente el que es flamenco, con sus fatigas, y decir, bueno, yo mal vivo, pero tengo, he hecho aquí un cante, he hecho aquí un toque, o bailo aquí, o hago esto, y más o menos me da para vivir. Eso no es así hoy día. Aquí no es así hoy día. Hombre, yo tengo entendido, yo tengo entendido que los gitanos han trabajado mucho el metal, el metal allí en Jerez, dando ahí el afragua, ¿no? Entonces, claro, el gitano normalmente pues ha cantado, o hemos tocado, siempre, siempre, el aburrimiento es muy malo. Entonces, claro, si está el sobrino dando a ti ahí, y el primo está dando a ti, y ves que va con paz, pues metes un cante, y yo creo que va por ahí, ¿no? El martinete, a tiempo de seguidilla, y todas estas cosas. Tampoco estoy muy convencido de lo que digo, Antonio. Yo te digo por lo que tengo yo escuchado, y por lo que pienso yo que puede ser. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Tú quieres que me maten, Antonio, no me hagas esto, hombre. A ver, yo creo que hay dos tipos de flamencos. A grosso modo, hay dos núcleos grandes de flamenco, que está la expresión gitana y está la expresión que no es gitana. Ahora tú elige lo que más te haga ponerte el pelo de punta, quédate con eso. A mí, personalmente, me gusta cómo expresan más los gitanos, sobre todo en el cante. Sobre todo en el cante y en el baile a veces también. En la guitarra, pues hay excepciones. En la música, está Vicente Amigo, está Paco, un gran Paco de Lucía, está Carlos Benavent, está... Es que la mayoría de los buenos buenos y estos ventistas flamencos no son gitanos. Pero, claro, a la hora de un cante, a la hora de un baile, a la hora de una cosa que no sea tan evolucionada de acordes, de esto, pues a lo mejor cuando se trata de algo más natural, pues yo creo que los gitanos lo expresamos de otra manera. Quiero recalcar que no es ni mejor ni peor, es diferente. Yo, por ejemplo, en la mayoría de los casos, escucho a uno que no sea gitano entonar para cantar y enseguida me di cuenta si es gitano o no. Y hasta ahí puedo leer, Antonio. Hombre, yo creo que el flamenco, si tiene algún origen, primeramente fue el cante, yo creo. Y a partir del cante se hace todo. Porque, claro, la música, yo como músico te hablo, esto va por orden, por orden, ¿no? Lleva una jerarquía, ¿no? Si hay cante, todos los músicos tienen que estar atrás, el que manda es el cante. Luego, cuando hay baile, pues como es una cosa tan visual, pues el cante pasa atrás y la música pasa más atrás, ¿no? Pero yo creo que los primeros flamencos fueron cantadores. Así lo creo yo. No, ojalá. Ojalá. Dios sabe lo que hace. Si yo supiera cantar, estaría todo el día de fiesta y no aparecería por casa en ningún momento. Y tú te vendrías conmigo. Yo quisiera pensar que tiene un muy buen porvenir. Porque ahora ves a niños tocando, bailando, cantando, que es que son increíbles. Yo creo que el flamenco nunca soñó con que íbamos a tener tan buen nivel. Pero es que pasa otra cosa. Luego están los que quieren revolucionar sin saber. Yo no voy a dar nombres, pero yo he visto bailadores tirarse por el suelo y patalear. Porque es una evolución, dicen ellos, ¿no? Yo he visto cantaores que se sientan a cantar y no cantan, empiezan a gesticular sin cantar. O tocar desafinado, ¿no? Sin compás. Y dicen, no, es que es otra evolución, es otro punto de vista, es flamenco abstracto. Yo espero que estas personas no tengan el favor del público a nivel artístico, no te hablo como personas, a nivel del público, que no tengan el favor artístico del público, de estas gentes. Porque esas personas hacen mucho daño al flamenco. Porque tú imagínate un alemán que viene aquí a ver un espectáculo flamenco, ve a esas personas que se ponen a bailar, se tira por el suelo pataleando, ve a otro que se pone a cantar sentado en un retrete. Porque lo hay, que lo ha hecho. Lo hay y lo ha hecho, sí, sí, sí. Entonces, claro, estos, por ejemplo, estos alemanes vienen a ver eso y dicen, bueno, el flamenco no es lo que yo pensaba. Se ponen yo por una idea equivocada, ¿no? Entonces yo creo que es el gusano de la manzana que puede perjudicar a toda la canasta. Pero por lo demás, yo creo que el flamenco ahora mismo es en un punto muy bueno, muy bueno. Ahora ves niños tocando un grupito y dices, madre mía, como suenan, ¿no? O ves un chaval tocando la guitarra y dices, pero ¿cómo puedes tocar así? Si parece que llevas tocando 40 años y tienes 18. Ahora es increíble el conocimiento que hay y las nuevas tecnologías que se ponen en contacto entre ellos y hacen cosas muy bonitas entre... O sea, ahora mismo el flamenco está a un nivel musical muy bueno. El Grupo Raíces, joder, mi... Mi origen de todos mis amigos. Estaba Abraham, Abraham Gavardi, estaba Oscar Jiménez, estaba Miguelín, estaba John. Es que ahí... ¿Hace cuánto es eso? Ahora... ¿Unos añitos? Muchos, muchos años. Muchos años. Yo era un pequeño. Yo tendría ahí 16 años creo que tenía, 16, 17. Allí en un programa que llevaba un señor, que se llevaba un programa muy bueno por cierto, que se llamaba de Orilla a Orilla, que hacía parte de flamenco y parte de música latina, de música de salsa, un programa precioso. Y sí, de esos jóvenes, pues de esos jóvenes queda mi compadre Oscar Jiménez tocando el piano, que es una maravilla como toca. A mí, el único pianista que me gusta cuando escucho tocar flamenco es Diego Amador con el piano y Oscar Jiménez, mi compadre. Los demás no me gustan. Es que no escucho piano flamenco, no me gusta. A mí me gusta la guitarra. Y los demás, pues no, no han hecho nada musicalmente. Se han quedado allí en su trabajo, en su barrio y no lucharon por el flamenco. En el cante, pues mira, ahí hay dos cantadores que hasta el día de hoy no tienen disco, pero para mí representan lo que es el cante. Uno es Pedro Granaino y otro es Antonio Rubio, que va con Saravaras cantando. A Antonio Rubio le escuchas coger el tono y ya te ponen los pelos de punta y dices, este hombre va a jugar con mis sentimientos, de cómo canta, cómo expresa. Y Pedro Granaino, pues le pasa igual, ¿no? Son dos torros de miura, con un compás, con una voz flamenca. Para mí esos dos, a nivel de cante, yo creo que son esos dos. A nivel de baile, bueno, gracias a Dios tenemos a Juan Ramírez, que ya es muy veterano, es un gitano ya muy veterano. Pero está ahí, está ahí. Estuvo con Paco Dulcia bailando mucho tiempo. Está Juan Ramírez y está la familia Farruko. Los Farruquitos son los mejores, para mí son los mejores. Y Saravaras, hombre, Saravaras. Saravaras tiene una limpieza y tiene unas coreografías y un montaje espectacular. Espectacular. Me da pena que a Saravaras, te hablo de Madrid para arriba, ¿eh? De Madrid para abajo es otra historia. Pero de Madrid para arriba, cada vez que van a ver Saravaras, van, pero realmente no saben lo que están viendo cuando va a un teatro. No saben que la dificultad que tienen esos compases, lo que han metido, lo que han hecho, a la gente le ve y le gusta, ¿no? Pero como no tenemos una cultura flamenca de Madrid para arriba, pues a lo mejor no son muy conscientes de la importancia y de lo difícil y de lo bonito que es lo que hace Saravaras, ¿no? Hombre, mis vacas sagradas. Mis vacas sagradas para mí son Vicente Amigo con la guitarra, ¿no? Ya que no está con nosotros el maestro Paco. Paco era de otra galaxia, de otro universo Paco. Pero a nivel de instrumentistas es de la guitarra Vicente Amigo, Niño José L, de guitaristas flamencos, no te hablo de guitaristas fusión, de guitaristas flamencos, Niño José L. El Niño del Tomate, me han dicho que está tocando muy bien, yo todavía no lo he escuchado, pero gente que yo le considero muy buena, dicen que está tocando muy bien. El nieto de la bichuela me están diciendo que toca muy bien. Jorge Pardo lo tenemos ahí, es un referente musical, ¿no? Carles Benavent, el otro día estuve con él, que vino a tocar y estuvimos con él y cenando y tal. Está ahí, Carles Benavent. Ya el rollo ya más fusión, pero si se pone hacer flamenco, también lo hace Antonio Serrano con la armónica. Es un fenómeno. Y muchos que se me olvidan, ¿no? Porque en flamenco hay muchos. Pitingo. Pitingo, poca gente sabe que pitingo ha estado cantando para baile durante muchos años. Pitingo le pones cantando por derecho, en una fiesta flamenca, haciendo un compás, una guitarrita y unas copas, y te canta por derecho que te puedes morir el pitingo. Lo que pasa es que esa fusión que se hace con el rollo este del soul y todo esto, que hay que tener cualidades para hacerlas. Eso es un fenómeno. Pero claro, aparte de que tiene su público, aparte de eso es que también es la etiqueta con la que vende. Yo lo veo así, ¿no? Pero si te pone a cantar por derecho y te puedes morir de lo bien que canta el pitingo, hombre, un artistazo. Diego El Cigala es uno de los mejores cantadores de España. Ha sido tajante. Pasa que, bueno, eh, tuvo la suerte de encontrarse con Bebo Valdés, o Bebo Valdés tuvo la suerte de encontrarse con él, ¿no? Y aportaron una cosa que, muy grande, ¿no? A nivel mundial, incluso. Entonces el de Diego, Diego El Cigala, pues le dio un... una cosa al tango, a los boleros, le dio un toque, un toque personal desde un punto de vista flamenco-gitano, ¿no? Que a lo mejor por Sudamérica no conocían ese tipo de expresión, ¿no? Pero volvemos a lo mismo caso. Al Cigala le dices, cántate algo aquí por derecho, eh, te desmayas de lo bien que canta. Es un pedazo cantador. Vamos, el que te... te desmaya. Joaquín Cortés, es que volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Eh, con Joaquín Cortés, eh, yo... yo tuve la primera vez, eh, yo... la primera vez que yo escuché llamar a un bailador cuando le llamaban bailarín, fue a él. El bailarín Joaquín Cortés. Y yo me quedé, no, pero ¿cómo que bailarín? Si este muchacho es bailador. Luego lo entendí. Luego vi el vídeo, y vi que hacía fusión de danza, con flamenco, con tal, entonces, claro, vale, 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 es bailarín. Pero él de origen, él es bailador. Y muy bueno, además. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Joaquín Cortés es... además de que tiene un físico privilegiado. El tío parece Bruce Lee, está cortado, ¿no? Entonces, claro, te... yo qué sé, te hace un desplante, te quedas... hostia, este tío es alguien bailando. Es Joaquín Cortés, nada más y nada menos. Un fenómeno. Antonio Gávez, hombre, yo lo poco que he visto de aquella época, eh, me parecía un bailador muy, muy, muy elegante. Muy, muy elegante. Era... yo creo que ese hombre, sin estar bailando, le ves andando y dices, este hombre es alguien. Solo por los andares, ¿no? Tenía una forma de andar, de mirar, de gesticular, de hacer un desplante, de... una elegancia... para mí es el bailador más elegante que ha habido. Los demás a lo mejor lo han querido hacer, pero no, no han sido tan elegantes como él, para mi opinión, eh. Uff, yo siempre he dicho que mi música, mis composiciones, no es lo que yo diga que soy, es lo que la gente sienta con ella. Si tú, si tú sientes que una bulería mía la sientes de una manera, pues esa manera es... no, es como... es como... es como decirte, mira, eh, toma un cuchillo, es lo que te vale, ¿no? Puedes matar a una persona o puedes comerte jamón y comértelo, ¿no? Mi música es... es muy personal, ¿no? Yo tuve la... la... la suerte de no... de no tener ninguna presión, de ninguna discográfica que me diga, mira, haz cuatro temas como tú quieras, pero los demás temas tienen que ser comerciales, o para una banda sonora de tal película, o... no, no, no. Me dijo Oscar Arce, graba como quieras, no hay problema. Entonces, claro, yo vi el celo abierto, ¿no? Que te digan a un músico, graba como quieras, dos composiciones. Para mí eso fue uno de los goles que yo pude meter, gracias a él. Y yo grabé como quise, y mi música, pues está ahí, y bueno, eh, yo creo que la escuche todo el mundo, y que me diga la gente qué es lo que siente con ella. Yo a la gente que conozco, que tiene mi música, siempre digo, dime qué tema te ha gustado más, y cuál te ha gustado menos. Para mí es muy importante, porque son composiciones mías, y para mí es vital saber lo que siente la gente con mi música. Paco de Lucía. Paco de Lucía es lo que más me inspira en el mundo a la hora de tocar, y sobre todo los guitarristas. Los guitarristas flamencos, yo les tengo un respeto muy grande, y me dan un miedo muy grande, porque son los que más saben de música flamenca, porque ellos son los músicos flamencos. Aquí no hay truco. Entonces yo pienso casi siempre en Paco de Lucía, eh, en los músicos que te he dicho antes, eh, y procurar, procurar equilibrar la balanza y decir, bueno, los flamencos me lo respetan, y los que no son flamencos, eh, les va a gustar. Yo me inspido en eso, ¿no? No, no, yo creo que el estado del ánimo, a ver, si tú estás fastidiado, lo último que piensas es ponerte delante del instrumento y echarte más carga encima. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Eh, te tienen que pillar delante del instrumento, para que te... para que te llegue. Eso de, estoy por la calle y me viene la inspiración divina, voy a tocar, tengo que ir a... Yo eso no lo he sentido nunca. Y me llevo muchos años tocando. Donde te pilla, el rollo es investigando, mirando acordes, mirando a ver esta falseta, cómo va, si le meto esto, si hago... Si lo hago del revés, cómo quedaría. Te pilla trabajando. El arte te pilla trabajando. Lo decía Picasso, creo, ¿no? El arte te tiene que pillar trabajando. ¿No? Ja, ja, ja. Hay muchos tipos de duendes. Hay muchos tipos de duendes. Si tú... Si tú ves siete o ocho africanos tocando el yembe, que entran casi en el éxtasis tocando, pues para ellos el duende es ese. Si tú vas a Cuba y ves a los vecinos que se ponen del barrio tocando un guaguancó, que están bailando con su pañuelo y haciendo sus danzas, su duende es ese. Nuestro duende es el mismo, pero con la cultura que tenemos. El duende es una inspiración, creo que te... Creo que es lo que te va, ¿no? En el momento. En el momento, en vez de hacer una nota larga, pues la haces corta y después metes otras cuatro o cinco largas y de ahí va la improvisación. Y el del cajón te ha entendido y también quiere formar parte de ti. Y el de las palmas, por ejemplo, si estás tocando bajito, pues te hace unas hordas para que tú te expreses mejor. Y si estás arriba, pues te lanzas arriba, ¿no? Para que duende. Porque es que la música... Ya no te hablo de flamenco solo. Te hablo de todas las músicas de raíz. No productos comerciales. Música de raíz. La música está viva. Y la música tiene que expresarse. Y a veces se expresa por encima del físico. Yo tengo el convencimiento de que yo soy creyente, yo creo en Jesucristo. Yo tengo el convencimiento de que Dios nos hizo uno de los regalos más bonitos del mundo, que es la música. Por eso cuando tú escuchas algo bonito te hace llorar o te pone el pelo de punta, ¿no? Porque te toca el espíritu. Porque la música, la buena música va por encima de la carne, de lo material, ¿no? Y da igual que seas millonario, que seas pobre, que seas alto, que seas viejo, que seas joven, da igual. La música va por encima de lo material. Si te llega, te llega. Y yo tengo un convencimiento de que es un regalo de Dios, cada uno, a la humanidad. Un regalo muy difícil, pero si lo sabes hacer, tiene esas sensaciones tan bonitas. Oh. Para mí el compás es la madre de todo, desde un punto de vista flamenco, ¿no? Si no tienes compás, escucha, no te metas, ¿no? Yo he pedido con tal la educación del mundo, en algún concierto mío, que por favor no den palmas. Por favor, con todo el respeto del mundo, eh, no deis palmas cuando, cuando estemos tocando, ¿no? Porque es muy difícil. El compás es todo. Eh, en una aguliería, por ejemplo, pfff, puedes hacer mil locuras, mil locuras dentro del compás. Si no tienes soniquete, no me vale con que solamente sepas la numeración. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3. No me vale con que solamente la sepas. El problema está en, en como las presas. Es como saber palabras. Yo puedo escribir en un ordenador y después le doy la play y te lo lee mecánicamente. Dice las palabras correctamente, pero no se trata de eso. Se trata de humanizarlo, ¿no? De darle tu soniquete, de darle tu sentido, tu humanidad. El flamenco no se puede entender si no hay compás. Yo siempre he dicho una cosa. Los flamencos tienen compás y los latinos la clave, clave. ¿Se puede ser buena persona sin tener compás? Jajaja. 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 ¿Y tú dónde sacas eso? Jajaja. Pero como para... Jajaja. Jajaja. Si no te metes en camisas de once varas, sí. Jajaja. Jajaja. Claro, hombre. Claro que se puede ser buena persona sin compás, pero no te metas en camisas de once varas. no, 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 no canto nunca, yo no sé cantar, yo soy muy respetuoso y yo tengo mucha vergüenza yo incluso para tocar el piano me da mucha vergüenza, que siempre pienso habrá alguien que se va más que yo me da vergüenza, imagínate cantar, yo no sé cantar, ojalá, ya, ya, pero yo soy un niño muy vergonzoso a mi madre, claro, a mi madre, sobre todo a mi madre, que es una gitana luchadora, una gitana que ha estado con tres hijos dándolo todo, a día de hoy todavía está dándolo todo, a mi madre, por supuesto, ya si me preguntas a nivel artístico, uno de mis sueños es poder ir a Algeciras y llevarle un moramo de rosas, de flores a la tumba de Paco y sentarme un rato y meditar un rato a lo del, sí, sí, por supuesto que sí, uno de los problemas que tenemos los gitanos a nivel social es que la sociedad mayoritaria se piensa que tenemos que ser iguales que ellos para que nos miren igual, yo no estoy de acuerdo, yo pienso que si las dos partes se respetan, todo es compatible, la igualdad sí, la payización no, yo no te voy a obligar, yo no te voy a gitanar para que tú seas admitido entre mis amigos o mis familiares gitanos, nadie te va a exigir ni va a esperar que tú te gitanees, de la misma manera, yo exijo siempre que no deben de apoyarnos, porque no lo somos, los gitanos somos diferentes, por supuesto que somos diferentes, yo el otro día di una conferencia de este asunto y dije, os imagináis que yo diría, tengo una amiga feminista, pero no lo parece, está muy metida la sociedad de los hombres, sería una tontería, porque esa tontería es real en el mundo nuestro, siempre se ha dicho, tengo un amigo que es gitano, pero tranquilo, no lo parece, está muy integrado, yo creo que si hay respeto por las dos partes, se debe vivir de maravilla, porque tenemos miles de cosas que nos unen y a lo mejor cuatro o cinco que nos separan, sería una tontería que nos separáramos socialmente por esas cuatro o cinco cosas que no se respetan, porque hay cosas de la sociedad mayoritaria, de los payos, que yo no entiendo y yo no lo veo razonable, pero digo, bueno, allá ellos con sus cosas, yo ahí no me meto, pero sin embargo ellos sí se meten y preguntan, yo estoy harto de ver a periodistas en cuanto ven un gitano o una gitana con el micro, oye, la prueba del pañuelo, ¿por qué y por qué y dónde y por qué y de dónde me ponen? Oye, macho, que estas son cosas muy auténticas, muy nuestras, que nadie tiene que por qué saberla y si no lo vas, si no sabes tú de dónde viene, si no te vas con esos datos, vas a dormir igual, dejarnos en paz, con tal de que me respetes, yo te voy a respetar y ya está, cada uno lo suyo, porque es una cosa que no entiendo, ¿no? Porque tenemos aquí, por ejemplo, la cultura árabe, que la hemos tenido durante muchos siglos en España, aquí hay señores y familias árabes y esas personas nunca le preguntan, nunca les preguntan, ¿por qué a nosotros sí? Son cosas curiosas. Hace un daño brutal, Antonio, hace un daño brutal. Aquí pasa una cosa, que es que confunden las costumbres familiares con las costumbres gitanas, ese es el paso número uno. Yo tengo costumbres en mi familia que gitanas, desde un punto de vista de gitanos, no tiene que ver, pero son costumbres o manías que tenemos en mi familia, no hay que trasladarlo a lo que se hace de gitanos, ¿no? El problema que yo veo que estas cadenas de televisión, cuando ponen un reality show de gitanos, no ponen reality show de la familia tal, la familia tal, no, no ponen eso. Ponen, a lo mejor le llaman de cualquier manera, pero el nombre de gitanos siempre está. No sé qué gitano, no sé qué gitano. ¿Sabes qué pasa? Que están mandando un mensaje totalmente erróneo, porque no es ese gitano lo que está haciendo como gitano. Lo está haciendo desde un punto de ser él y con su familia. No tiene que ver nada con los gitanos. Yo estaría totalmente de acuerdo que pusiera un rótulo, un rótulo antes de empezar el programa. Estos señores no representan a ningún gitano. Se representan ellos mismos y el reality show es de su familia. Yo no he encontrado ni un gitano, ni uno, ni uno, que diga, oye, qué bonito es el programa de los que salen, ¿no? Los gitanos. Ninguno, ninguno, te lo juro, ninguno. No me gusta, no me gusta. Gracias, gente. Gracias por ver el video.